Desde hace un año el guapo hijo de Mayrin Villanueva y Jorge Posa, y la bella hija de Héctor Suárez Gómez iniciaron una relación que parecía marchar viento en popa, sin embargo, lamentablemente esta ya concluyó por el momento. Sobre el tema de la distancia, Villanueva precisó que es porque su hijo se encuentra estudiando en el extranjero. Finalmente comentó que también ella sigue en contacto con la hija de Héctor Suárez Gómez a quien considera una chica adorable. ¡Gracias!